¿Qué es el déficit de Compostela? ¿Qué es el déficit de Compostela? ¿Qué es el déficit de Compostela? Sí, la verdad que después del punto conseguido la semana pasada en Salamanca, en un escenario muy complejo por todos los condicionantes que nos llevaron a la preparación de ese partido, le tenemos que hacer bueno esta semana. Y la forma de hacerlo es que los puntos se puedan quedar aquí de local. Bueno, al final ellos son conscientes de que para nosotros es un partido fundamental y que nosotros en ese sentido los que le pedimos es máximo compromiso y que al final en el fútbol no solo gana el que mejor juega. Muchas veces hay otros factores, pero lo que sí que tenemos a asegurar y le hemos dicho que el rendimiento tiene que ser altísimo. Independientemente del resultado tenemos que dar una imagen muy buena y diferente a la que habíamos dado allí en Santiago. Bueno, sí, esto nos lleva a cerrar ya de forma definitiva la plantilla. Y en el caso de los dos ya se han incorporado a las sesiones de entrenamiento durante la semana y su rendimiento ha sido muy bueno. Y nada, ahora mismo solo falta que el cuerpo técnico tome medidas para determinar el once y la convocatoria.